¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a You News. Yo soy Valeria Gómez y ya huele fuerte a Navidad. No ha pasado nada el fin de semana, ¿verdad? Tranquilito, todo, todo en paz. No es como si Siria hubiera sufrido un golpe de estado que terminó con el gobierno de Bashar al-Assad, dándole lugar a unos serenos talibanes que pertenecieron a Al-Qaeda. Y acá en Ecuador tampoco pasó mucho, no es como si un festival musical terminara en una batalla campal por lo que es o no cultura y, por otro lado, gente queriendo denunciar al mismísimo Pavel Muñoz. Ya saben, todo sereno, todo hermoso. Pero sin duda lo mejor es que está que llueve en pauta. El caudal del río del mismo nombre está a casi 80 metros cúbicos por segundo y eso hace que nuestro querido Coca-Cola Sinclair esté produciendo casi mil megavatios. ¡Qué belleza, Diosito santo! Tan loco que durante el fin de semana hubo reportes de gente que ni siquiera sufrió apagones. No fui de esas beneficiadas, pero hubo gente que sí. Y sí, ya sé, ya saldrán algún aguafiestas a decir oigan, pero no deberíamos estar celebrando que tenemos un servicio básico por 24 horas seguidas. Y a él le decimos, sí, pan, tienes razón. Pero sea como fuere, llamamos a Dana Bustamante para ahondar más al respecto. ¡Hola, Dana! Buenas, buenas, ¿cómo andan? A ver, licenciado Bustamante, ¿me debería emocionar por las lluvias? Pues no, no deberías. No porque no vaya a mejorar. Es más, desde hoy hay nuevos horarios de apagones de tan solo tres horas. Pero si te emocionas mucho por tener garantizado un servicio básico, se van a acostumbrar a dejarnos sin él siempre. Ya, ya, a ver, ya. Pero tienes razón. Pero entonces, ya con esto podemos olvidarnos de la luz, ¿no? O sea, al fin tenemos que resolver otros problemas como la inseguridad, la economía, etc. De hecho. Aunque bueno, el gobierno dice que en realidad todo está bien y que no hay mucho que mejorar. Oye, pero a ver, medio... pero medio una lluvia y andamos olvidando que el propio FMI dice que vamos a crecer poco. Y eso que ni hablamos del tema seguridad o de lo que está pasando en Archidona. ¿Y qué está pasando en Archidona? Bueno, recordemos que el gobierno está construyendo no una escuela, no un hospital, no una universidad, sino una cárcel en el cantón de la Amazonía. Y esto no cayó bien en la población, que lleva ya siete días, según mi periodista de confianza, detenida de sus actividades. A ver, y permíteme agregar, ya tienen una gobernadora que renunció y la gente sigue un poquito enojada. La resistencia mantenemos, compañeros. No a la construcción de la cárcel de máxima seguridad. Y queremos sumar no a la construcción de la cárcel. Lo que más quisiera en esta vida es que se reubique la cárcel de Archidona. De momento, el gobierno no ha dado una respuesta oficial, ni parece estar cercano a negociar la construcción de la megacárcel, que busca ser una de las obras más emblemáticas del régimen. Ay, 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 ya veremos qué pasa, si se construye o no se construye esa cárcel. Gracias, Ana, por ese informe. Gracias a ti, Vale. Pero vaya que sí hay cosas que pasan en este país. Hoy, el alcalde Aquiles Álvarez siguió con su feudo en Twitter con Julio José Neira y yo no les voy a decir nada, mejor llamemos a la Colo, que nos cuente qué pasa. Hola, Colo. Pero, hello, saludos costeños, mis lluanos navideños. Hola, Ari, a ver, cuéntame qué pasa con tu alcalde. Aquiles sigue con el espíritu barcelonista que todos esperamos, pero no sin razón. ¿Se acuerdan que la semana pasada le dijo Dick Crazy a Julio José Neira? Bueno, pues el director general de la UAFE, quien fue el que verbalizó y encaró las denuncias por tráfico de combustibles, estuvo en el programa de Carlos Vera y dijo esto. El contrabando de combustible, las denuncias que se presentaron por el ARCH, el trabajo técnico está sustentado, ha sido presentado a fiscalía. ¿Usted da pruebas contundentes de contrabando de combustible? Por supuesto. Va a aparecer en una de las audiencias, perdón, a comparecer, para que no pase lo que pasó con la ministra de Trabajo, que delegó un abogado o cualquiera, que luego no sabía ni balbucear un argumento. Aquí, si me convocan para comparecer, obviamente comparezco. Ah, ya, ya, ya. Bueno, nadita volvuceadoro, Julio José. Así es, muy sereno y nada nervioso. Algo que fue aprovechado por Aquiles, quien en otro super mega tuit en el que le dijo no solo que se lo ve asustado, sino que es a él a quien le va a tocar pagar la demanda que le va a hacer el alcalde al Estado por perjuicio. Ay, pero qué serenidad de Aquiles. Al menos esta vez no hizo mención a su apariencia o alguna que otra cosa que Aquiles siempre hace. Aunque yo esperaba que sí, todavía recuerdo eso de te la tiras a Dick Tracy, pero solo eres Dick Tracy. Eso de ahí es poesía. Muy incorrecta, pero poesía al fin. Completamente incorrecta. Y mucho Barcelona de su parte le metiste también, pero gracias Ari. Gracias a ti, Vale. Bye, bye. Y así, amigos, cerramos este episodio delirante de Noticias Imposibles. Ustedes apoyen divulgando esto con sus likes, comenten y compartan este noticiero. Y suscríbanse con campanita, porque si no lo hacen, no les van a pagar el décimo. A mí aún no me pagan, pero mañana nos vemos.